¡Suscríbete! No lo va a ver nadie Ahora estoy subiendo el viernes de Minecraft Lo terminé de grabar, se grabo mal Lo voy a grabar de vuelta Y cuando termine de grabar lo voy a subir Y se va a terminar subiendo como a las 12 de la noche No sé qué pasa La verdad, chicos, tírenme buena onda Porque ando para el orto La verdad, necesito un empujón de buena onda Antes que nada, suscríbanse al canal Suscríbanse a Juanma Paradiso y a Jugando con Natalia Acá está el enlace en la descripción Se pueden unir para ser patrocinador Encima YouTube tampoco me monetiza los videos Así que me estoy cagando de hambre Lo que pueden hacer ustedes es agarrar ahí Y tirarme una cuarta ¿Cómo? Uniendo a esa cara Son 50 pesos y a mí me ayudan un montón Bueno Hoy, en el viernes de Minecraft Nos vamos a poner a jugar Como no caracteriza Nos vamos a poner a jugar Con esto que son las redstone Y voy a agarrar y voy a sacar La cosa esta Que no sé por qué Agarré el peor clima del mundo Tengo encima Ah Weather Clear Enter Y a llorar al campito Muy bien, querida Muy bien, 10 También te podés unir a la cruz de escuadra Que está ahí abajo, eh En la descripción Podés entrar a un grupo de Facebook Donde me ayudan a mí Este, a compartir los videos Y toda la bola Bueno, les voy a contar lo que grabé Y se cortó Lo que grabé y se cortó Fue lo siguiente Había hecho acá Se va a ver todo trabado No me rompa la bola No empiecen con boludeces Había hecho todo un circuito de redstone Y vos dirás ¿Para qué esto? Y bueno, hice todo este circuito de redstone Para que vos Cuando entras a la cocina Tengas un botón Que te prende la luz ¿Me entendés? ¿Ves que está la luz de la cocina que está prendida? Bueno, tenés el botón acá arriba Entra ahí, hace Tuki Y prende y apaga la luz De toda la cocina Ahí tenés Tuki Se prende Y apaga Y bueno, es una mierda Ya sé Porque quedó el botón ahí arriba Pero bueno Corrí estos muebles También los corrí Le agregué una pija a la heladera ¿No? Para que quede más lindo Y ahí tenés Y acá arreglé unos bloques Que vi unas boludeces Estuve laburando bastante En el viernes de máquina Que grabé que se borró La puta que lo parió Bueno Y acá había hecho estas luces Que son unas luces de mierda comunes Para iluminar el mundo Que tienen arriba Este coso solar Que hace que cuando Es de noche Se prenda Un sensor de sol Y agregué todas estas luces Acá Porque si vos te fijás acá Time set night A ver si escribí bien No sé escribir La puta que lo parió Es re de noche Dale boludo Ah soy un tarado Ahora si Eh Para que ilumine bien Porque ves que si no No se ve una pija acá Es una mierda Todo se ve todo re oscuro Igual así Todo se ve bastante desparejo Se ve una mierda Bueno no importa Para iluminar los caminos Yo le puse Estas mierditas En el medio de los caminos Pero lo que quería hacer Era que las lámparas Solamente se prendan O cuando yo las prendo O cuando un sensor Determine que se deben prender Entonces lo que vamos a estar haciendo El día de hoy Es Hay que empezar a denominar Eh Dale time set day La puta que te parió Vamos a tratar de arreglar Acá las luces Porque hice cualquier mierda Hice todo un pozo Todo un pozo re loco Y no funciona No lo puedo hacer andar O sea si lo pongo ahí Después no puedo lograr Que pase la gandrol Así que yo quiero hacer Unas pruebas Primero y principal Lo que quería probar Era De sacar esto de acá Nuestra redstone de mierda Y quiero ver que pasa Si yo pongo un bloque común Me voy a poner un bloque de piedra Acá Un bloque de mierda De pasco Ahí Y yo le mando Por ejemplo Una redstone ahí Y acá le meto Una cantiplora La prendo Y prende Bárbaro Ahora lo que yo quiero saber ¿Qué pasa? Si yo quiero poner acá arriba Un piso ¿Puedo poner un piso? O me lo va a poner En cualquier lado Porque acá arriba En realidad Acá no me lo va a poner En el piso Porque está tan mierda Pero arriba de la redstone A ver Un slab Me lo debería dejar poner Vamos a agarrar un slab cualquiera De un brick slab De esto Que es lo que vamos a usar ¿No? Ahí está Me agarré el brick slab Ojalá que lo ponga No No lo pone No lo pone Porque está ¿Ves? No lo pone No lo pone Porque está la redstone Ocupando el pinche lugar Me cago en la puta No lo va a poner nunca Esto es imposible Tendría que lograr Eh Tendría que lograr Poner Acá por ejemplo La redstone Así ¿No? Yo voy a Voy a limpiar un poco Este lugar Que es un desastre Por favor A ver señores Si si señores Si si señores Ahí está Eh Me gustaría Lograr poner a mí acá Eh Algo ¿No? Y ese algo Tiene que ver con la vida Y eso tiene que ser Algo que sea útil Para que yo pueda Eh Venir por acá Con este poder O sea con la Que carajo pasa Un momento El guardra tiene un zombie Un zombie llero Adentro del choque No tengo con que matarlo Encima el pelotudo Zombie del orto Este Moriste zombie Moriste vos Anda la puta Que te parió No se muere El puto zombie Del orto Listo Meta el guardra Deja toda la casa abierta Se le llena de monstruos Listo Bueno Te meto el guardra Y le quiero Buah A ver chicos Que puta que me parió Y Ahí tenés Buah A ver Yo quiero venir por acá Con Me cago en todo Quiero venir por acá Con una cosa Con redstone Entonces Yo quiero que cuando Venga el caminito Del redstone Que viene por acá Yo le pongo un androlfio Pum Y se prenda la luz Entonces Que pasa Yo no quiero solamente Que se prenda la luz Quiero que cuando se prenda la luz Del otro lado Yo Siga con mi caminito De redstone ¿Entendés? Porque acá hay que tener Un caminito de redstone ¿Para qué? Y para que se prenda La otra luz Vamos a sacarle esto Porque si no se va a prender nada Para que se prenda La otra luz ¿Me entendés? Entonces Si yo por ejemplo Uno esto con la redstone Pim Prende esta Entonces la idea sería De que yo no tenga que unir esto acá Sino que tengo que poner este coso acá Pim Prendió esta Y la otra se la pasa por la pija Ahora yo estaba pensando ¿Qué pasa si pongo un bloque de oro? O pongo un bloque Se larga a llover como la concha de la lora Time set clear Clear Ahí está Que se me mojan los circuitos Te va a quedar electrocutado Loca Ahí está No pasa una pija Yo pensé que por ahí Como era de metal ¿Viste? Los metales Hacen que se transfiera la corriente Pero me parece que el Minecraft La palabra ropa Tiene menos transferencia de corriente Ahora ¿Qué pasa si yo pongo una antorcha? Ahí prende los dos Pero ¿Qué pasa? La antorcha no se apaga Cuando la garlopa a esto Ok No Y si meto uno de estos ¿Qué pasa? Nada Y no Porque qué más Más merda va a pasar Si no La puta que lo parió Y de esta mierda No hay más ¿Qué hay de redstone? A ver acá Hay cosas que explotan Elevadores de lojete ¿Qué más? Botones Hopper Hoppe Un comparador Me lo voy a meter en el orto El comparador ¿Para qué lo quiero, boludo? A ver No, tampoco Yo quiero que prenda el cofre Acá Que pregúntame otra Hijo de puta Entonces Si yo hago esto así Funciona, ¿no? Mirá Ahí No Sigue sin transferirme Sigue sin transferirme El El coso, boludo ¿Cómo hago, man? A ver Dale, boludo Pero tiene que dejar correr Dejar vivir Esto Tiene que dejar pasar Por la corriente Por acá ¿Cómo? Ahí está ¿Cómo voy a pintar de redstone? Queda para el orto Boludo Eso es una mierda Y si lo mando por acá ¿Qué pasa? Y la esquiva, claro Esta quiere que le prenda ¿Y si lo pongo acá? Ah Hijo de puta Pero no puede ser Esto, chabón ¿Cómo se ponía esto ahí? No, tampoco ¿Qué pija, chabón? No se puede ¿Pero cómo uno va a poder? Esto está mal Esto está mal hecho Esto la culpa la tiene Juan Carlos Maincra Juan Carlos Maincra La concha de tu Maincra ¿Eh? Es una mierda El Maincra este Yo encima le puse acá Todo un ocoso Esperá Vamos a ir a corregir Los agujeros Pelo, pelotudo De mierda que soy Esperá Esperá Que tengo que hacer Una cosón de mierda Este bloque Había 100 bloques Para sacar cajas Aquí justo el de la resta Bueno Vamos a tener que seguir Haciendo cosas aburridas Me parece ¿Cómo se cagaba? Por ejemplo Qué mal, boludo Qué mal Bueno, mirá Vamos a hacer así Para no La cagué Para no romper todo Vamos a poner este bloque acá Vamos a dejarlo prendido Por ahora esto ¿No? Vamos a dejarlo prendido Ahí Y después lo vamos a arreglar Otro día Cuando aprendamos De redstone Voy a buscar un tutorial De redstone En donde me diga bien Cómo hacer Porque no puede ser Que esto sea así Es una mierda Que esto sea así Lo inventó un pelotudo ¿Entendés? Tiene menos ¿Sabes qué pasa? Lo hizo Microsoft Esto, ¿viste? Y como todo lo que hace Michelson ¿Qué hace? Cagada, boludo Cagada Porque Michelson Tiene que hacer una cosa Como por ejemplo Cosa que no le vamos a decir ahora Porque quedan feas Ahí está Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Y acá la puerta de la casa Además no me fisto O sea ahí Vamos a poner acá El cubo loco Y este Listo Ahí tenemos todo iluminado Los gestes Estas prenden bárbaro Ve que están apagadas Porque prenden a la noche Boludito Y había pensado también Iluminar con todo esto ¿Viste? Pero queda feo Queda para el orto Es una mierda total Bueno A ver ¿En qué? No sé Bueno Es androfia Pasado Bueno Vamos a continuar Con la casa nuestra La casa nuestra Acá abajo Podemos hacer así Nosotros entramos acá Podemos entrar Podemos ver De poner una puerta A ver Buscamos una puerta copada Para ponerla En la entrada esta Puede ser una A ver si tengo una puerta Vamos a ver Qué tipos de puerta Tenemos para poner ¿No? Esto es un estándar Son banners Pero no se pueden completar Con nada Así que Vamos a poner también Un par de boludeces Hay cuadros para poner Hay cuadros para poner Que están acá Ahora vamos a decorar Un poco con los cuadros También Dejame ver a donde Garza Estos pisos Re locos Vamos a buscar A ver Donde Garza Tenemos Las puestes Las puestes ¿Dónde está la puerta? La puta que la parió La puerta La puerta La puerta La puta De la puerta La madre que la parió Acá está toda la puerta Se la lleva Colbillo Bueno Son las puertas De mierda Todas Ahí está A ver Y la típica puerta De mística De 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 Poneme la puerta Hijo No la pone Porque tiene que hacer Una cosa Ya arrancamos mal Porque le metí Una puerta triple Ok Es una puerta Como para 42 personas Esto ¿Viste? ¿Qué podemos hacer? A ver ¿Cómo podemos Corregir El tema puertístico? Esta puerta No me gusta Esta puerta Tampoco Al ser de 3 Ni caga ¿Viste? Este día Que todo me sale mal Bueno Vamos a dejarlos sin puerta Por ahora Las conchas Bueno A ver Acá tenemos La casa del orto Del principio Vamos a corregir El techo del segundo piso Porque veo una bosta Esto acá Estoy iluminado mal Así Vamos a agarrar Este Madera mística Que es esta No me acuerdo Ni cual era Esta Ahí tiene Vamos a completar El techo Después vemos Cómo carajo Arreglamos los circuitos De resto Después vemos Qué inventamos Ahí tengo Ahí está Perfecto Eso Dejalo así Listo Tuqui 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 Vamos a poner Time set day Listo Bueno A ver Abajo tenemos La cocina De este lado Esa es la kitchen Acá A mí me gustaría Ver la posibilidad De poner En este lugar Acá Podríamos tener También una biblioteca En algún otro lado Podríamos armar Una biblioteca La biblioteca puede estar Ni bien entramos O A ver acá Esto podría ser Una sala de star A ver Vamos a Una sala de Tony Stark Vamos a la sala De Starks Vamos a dividir El ambiente Primero Porque si no Nos vamos a Volver locos Y nos va a quedar Hecho una Garlopa Esto A mí las Garlopas No me gustan A veces ¿No? Yo como Garlopa Cuando quiero ¿Qué mierda Me está Mandando mensaje Ahora? ¿Qué pasó? Dejame adivinar Subí mal el video No tiene audio Ahí está Ahí está Vamos Perfecto Ahí se subió bien Ahí se subió bien Stonebricks Stonebricks Bueno Acá deberíamos hacer Una pequeña recesión Una pequeña recesión Hasta la primera puerta De la De la Esta puerta También hecha Acá está Hasta la primera puerta Y acá podemos Dividir el ambiente Y ponerle acá ¿No? Ahí está Me caí como un pelotudo Eso Ahí tenés Esto puede ser El inicio ¿No? El inicio De Windows Arreboludos Pero Dejame poner acá Listox Porque tengo todo Re lejos Porque tengo Todo lejos Porque te vas a comer Una flor de Garlopa Y te vamos a Comer Olé Pensaste que iba a decir Que te iban a romper la concha No dice eso ¿No? Bueno Acá tenemos Este primer lugar Este primer parte La primer parte Del castille La primer parte Del castille En donde vamos a poder Encontrar Encontrar ¿Sí? ¿Dónde mierda queda? Ahí tenés Hacemos así Le vamos poniendo La garlopa Estoy quemando Todas las luces Soy un boludo Buah Entramos a la casa En vez de hacerlo acá Lo haríamos acá Ahí va Ahí va A ver ¿Sabes para qué? Para que me quede Centrada la puerta Solo para que me quede Centrada la puerta Ok Y esto Lo volvemos a la normalidad Como estaba Estamos improvisando Chicos Estamos improvisando No sean pelotus Bueno Y ahora sí Dale Morudo Y el minecraft Hace Que seas Minecraft Ahí está Mirá que pelotudo Vos dirás Wow Sos un pelotudo Y yo te digo No, no, no Aguantá Aguantá chabón Aguantá que no terminamos todavía Ahí va Esta verga Si soy un pelotudo Se pone así Vale, boludo Listo Perfecto De acá Eh Loco Es un aplauso Eso que pedo No, no es un aplauso Se ha alargado a llover Bueno Y acá vamos a agarrar A poner luces por todo lado Dame, vamos a empezar a iluminar Vení Vaya, salve a iluminar Ahí viene, mirá Pimba 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 Ahí está Ahí está El castillo iluminado Del ojete peludo Boludo Bueno Ahí tenés Y acá también Vamos a empezar a iluminar Vamos a poner luces por todo lado Después vemos Qué vamos a hacer con las luces ¿Viste? Mientras tanto Iluminamos Bueno Ahí va Bien El país está bien Ok A ver Eh Después me parece que las ventanas Vamos a tener que bajar un toque Porque quedaron para el orto Pero no importa Esta ventana Lo que podríamos hacer Ah, de este lado tengo dos ventanas Y porque tengo que pelotudo Está bien, está bien Acá vamos a hacer así Mirá Ahí estamos Y vamos a poner el vidrio Un vidrio común, ¿no? No vamos a andar haciendo boludeces Y le pongo un vidrio blanco No lo veo que soy un pelotudo No puedo más con mi vidrio ¿A dónde está el bloque de vidrio, pelotudo? No me gusta poner el vidrio de ventanita Queda feo Me gusta el bloque de ventanita Aunque en realidad No está tan mal, eh Espera Este es feo Este es una mierda Espera No están todos los vidrios de colores Bueno, espera Voy a agarrar el vidrio El vidrio común El vidrio común, hijo de puta El vidrio El pedazo de vidrio ¿A dónde está el pedazo de vidrio? ¿A dónde está? Acá Glass Y abajo deberían estar las ventanas En algún lado Están acá Acá deberían estar las ventanas Acá están todas Light grey Ah, ni se ve porque está en el borde White Pelotudo Este Glass Ok A ver este La verdad que sí Queda un poco mejor, parece Sí, porque le da otra terminación ¿Viste? Es otra cosa No, no Qué quilombo Qué es poner esto, chabón Uh, ni se ve Ahí está Perfecto Ahí está La ventana mística, eh Muy bien, querido Muy bien, Diego Después arreglaremos los demás Bueno Mientras que llueve como la concha de la lora en el Minecraft Vamos a sacarle el clear Porque si no queda todo Vamos a poner el weather clear Si no queda feo Ahí está Bueno Perfecto Acá lo que podríamos hacer nosotros Esta es la bajada del orto Acá podríamos poner, por ejemplo Eh Unos asientos con una Con alguna mesa Alguna boludeza así Vamos a hacer unos asientos medio del orto Acá lo hacíamos con las escaleras Éramos re villeros nosotros Bueno, vamos a hacer los asientos con las escaleras Bien villeros ¿A dónde están los asientos con las escaleras? Asientos con escaleras Asientos Ahí está Chao vidrio, nos vemos Asientos Así Tenemos unos asientos ahí Una sala de espera Una sala de espera de qué, ¿no? Pero no importa Eh No sé qué poner acá, boludo Me estoy desesperando Bueno, espera Eh Acá entra y tengo Uy, miren qué divertida esto Es una garlopa Bueno ¿Cuánto tengo? ¿Termina la mini meta? O sea, acá Déjame ver Tiene Uno, dos, tres, son seis O sea, que este cuenta ¿No? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y esta es la pared que he dividido acá La dividición Ok Este es el ambiente que vamos a tener nosotros ahora Para manejarnos Después de ahí, bueno Veremos qué inventábamos Haremos como la cocina Pero la biblioteca del otro lado ¿Entendés? Va a ser more easy More happy también Como la mía, ¿no? Una happy así Bien peluda Bueno Ahí tenés Déjame ver ¿Por qué no me dejas poner esta mierda? La puta que te parió Ahí está Perfecto Entonces en este cuadro de acá Va la puerta Perfecto Vamos a poner la puerta Primero dividimos los ambientes Después vemos Qué carajos Rellenamos Ustedes me pueden ir diciendo también, ¿no? Este, va moviendo Y vamos inventando alguna boluda ¿Dónde pija está esta mierda? Me cago en la puta La puerta Yo ya había pensado poner estas puertas adentro Pero la de la cocina quedó bien villera Ahí Están re buenas las puertas Vamos a ver esta Ahí está Perfecto Mirá que lindo Tengo la puerta La puerta que está bárbara Esto va a la biblioteca Perfecto Genial Y acá ¿Qué podemos hacer? Acá podríamos poner Acá voy a poner algo Que sea un Pasadizo secreto Bueno Pasó Juan Carlos Motoneta Ya sé lo que voy a hacer acá Mirá Acá voy a poner esto así Esperá Eso vamos a hacer Eso vamos a hacer ahora El pasadizo secreto Vamos a ver acá voy Mirá Tomá, guacho Comera Mirá esto, ¿eh? One time set day Vamos a hacer así Acá vamos a agarrar un pasadizo secreto Pero antes me voy a fijar Si grabó bien el video Porque ya me la voy a venir Y que estoy haciendo todo esto Y no grabó un pito otra vez Está grabando Con una calidad de pija No sé por qué Pero está grabando Así que disculpen chicos Para la semana que viene Se mejorará el tema Bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner acá Una garlopa Vamos a hacer acá Un pasadizo secreto Para que nosotros podamos entrar A nuestro pozo ¿Te acuerdas? Que es donde empezamos Que en realidad acá Bueno, esto Después lo vamos a hacer mejor, ¿no? Y todo va a ser muy feliz Y va a ser un lugar mejor Para todos Ahí tenés Tomá, puto Comena Bueno A ver Esto ponía así Así podemos subir Ahí está Bueno A ver Acá deberíamos poder Subir por una escalera Entonces esta escalera La vamos a reemplazar Por otra cosa A ver Bueno Lo que a mí me gustaría Hacer acá es Poner Un algo Que esté acá en el medio ¿No? Que puede ser una garlopa No, ¿para qué podemos poner acá? Podemos poner Ajá A ver Una especie como de estandarte Le podremos poner Espera, espera ¿Estandarte? No, ya se lo vamos a hacer Mira Vamos a hacer así Acá tenemos el piso común, ¿no? Ay, qué lindo el piso común Tenemos todos pisos comunes Perfecto Este va a ser el del quilombo Así que sé qué vamos a hacer Lo vamos a marcar con otra cosa Este Este es el del barba Ay, perfecto Acá vamos a poner Ahora Dos bloques De alguna piedra mística Que vamos a encontrar por ahí A ver alguna que parezca Piedra mística Este puede ser Dos bloques De esta piedra mística Dos bloques De esta piedra mística Así ¿No? Ahí está Y arriba de esto Vamos a poner algo Me parece que está como muy alto Igual, ¿eh? Ahí está Ahí, ¿no? Y acá podemos poner un trofeo De los Jete Qué sé yo Un huevo del dragón Vamos a poner Los dos huevos del dragón Ahí tenemos este coso Que es un estandarte místico Que en realidad Lo que ustedes no saben Es que acá va a ir Esta mierda Que no me acuerdo cómo se llama Vamos a poner los Sticky Mirá esto, ¿eh? Mirá este poder místico De boludeces Ahí está Bárbaro Perfecto Y lo vamos a Antorchar con esta mierda Que no para de llover Ahí está Listo Perfecto ¿En dónde es esto? Ahora Acá Ahí tenemos Mirá qué divertido Está toda una maravilla ¿Viste? Una cosa Una ciencia loca Y acá En la ciencia loca Lo que vamos a hacer Es poner esto acá Y podemos poner esta pared Que sea en biblioteca ¿Cómo? ¿Qué garpe? ¿Viste? Qué sé yo Vamos a buscar unas paredes Con bibliotecas ¿Cuál es de bibliotecas? Para que no se encuentre Las bibliotecas Andan por acá Son un bloque común De libros ¿Dónde está? Lo libro Perfecto Agarramos la biblioteca Pimba Ponemos bibliotecas Ahí tenés Bibliotecas Las bibliotecas Están en un lugar Muy místico Porque son Libreros Del orto Libreros Ahí tenés ¿Por qué carajo Vivía dentro de una biblioteca El chabón? Pero bueno No importa Este Perfecto Ahí tenés Y acá Podríamos poner En realidad No Ya sé Vamos a poner bibliotecas Vamos a poner Vamos a poner Especie como de De garlopa Mirá Te voy a mostrar Vamos a poner acá Los estandartes De esto De las estatuas De la ¿Cómo se llama esto? De las A ver si puedo encontrar Tengo Uno Dos Ahí está Vamos a estar Uno Dos Uno Dos ¿No? Perfecto Ahí está Entonces acá Lo que vamos a hacer Nosotros es Reemplazar primero El bloque Este Mirá Estos chicos Bueno Tenemos Vamos a poner Las armaduras Acá Todo esto es un disfraz Para que ustedes piensen Que estamos haciendo Algo útil Pero en realidad Estamos disfrazando El ambiente Para que no se note La boluda Vamos a hacer El totem El totem garompa Este ¿Qué hacía? El totem de no morir A ver Que no morir A ver ¿Qué pedo? No boludo ¿Qué sé? Estamos todos locos Espera Al carajo Boludo El totem Ah el totem No se puede poner Ningún lado Estaría re bueno No se puede poner O lo podríamos poner Así A ver si lo puedo gropear Y pero en algún momento Va a desaparecer Es una mierda Bueno Te voy a explicar Acá Vamos a poner Vamos a ver las armaduras Porque no me acuerdo Los colores de las armaduras Tenemos armadura común De piel De oro Y de diamante De metal De piel De oro Y de diamante Bueno la de piel Te la vas a meter en el orto Vamos a arrancar por esta Entonces a esta Que es una villereada Lo que vamos a hacer Es poner Acá va la de oro La tiramos atrás Vamos a agarrar las armaduras Las armaduras tenemos así Tenemos de metal Tenemos Mirá De metal De oro Tenemos La que es como de fierro Como de chapa Que es una mierda Vamos a ponerla con esta piedra La que es de chapa de mierda Y después tenemos La de diamante Stucky Ahí está ¿No? ¿También lo que dije? Bueno A ver si alguno Que aplique mejor Después de último Podemos ir cambiando Eso no es necesario Vamos a agarrar el bloque Porque si pongo un slab Es como que me recibí de pelotudo A donde está el pinche slab La bla 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 No, no, no Acá es la piedra El cobblestone Entonces por ejemplo Acá Puta verga Es uno Dos Acá Acá va la de oro Ponele Acá va la de diamante Acá va En las tetas No Acá va La de La de piedra de mierda Y acá va La de diamante La de Arreboludo La de coso ¿No? Y alrededor Le vamos a poner Una alfombra roja O una alfombra roja Una alfombra roja Ahí está ¿Qué querés chabón? Para indicar ¿No? Que acá hay cada uno De estos cosos Ahí va Perfecto Genial Perfecto Hermoso Eh Ahí tenés Listo Entonces En cada uno De estos garlopos Nosotros vamos a poner Un monstruo de estos Que es para parar Los monstruos Que ¿Vos me entendés Lo que estoy diciendo? Me parece que estoy diciendo Boludez Igual Pero te quiero un montón Bueno, espera Dejame ver acá Vamos a poner Esta mierda Eh ¿Dónde está La concha De mi vieja? Hay un coso Para poner las armaduras Paradas Boludo El parador de armaduras No sé cómo se llama ¿Qué es un condundito? Estas mierdas Acá hay todas nuevas El Minecraft me tiene ¿Por qué no se dejan De joder? Le agregan cosas Todo el tiempo Boludo Me tiene repodrido Esto que no se queda Acá que no está La mierda Que no para de llover Esto Claro que sí Uno Dos Tres Cuatro Espetacular El Claywater Clear Hijo de puta Todo hay que explicarle Bueno Ya vamos a ir acá Vamos a vestir a esa armadura Primero Esta de queda Ni me acuerdo Acá Vamos con las armaduras Y me voy a poner Este Uy esta mierda Esa pelota Quiere que le escriba Taca Taca Dale ¿Cómo hago para que vaya Directo al inventario Boludo? Tengo que arrastrarlo Como un pajero Dale Dejame joder ¿En serio? Ese no es Este no es Ahí Ok A ver Ahí tenemos El primer monstruo Y si le pongo Una cabeza ¿Qué pedo? Si le pongo una cabeza Esto Era re bueno A ver si me deja Pon una cabeza O una lana A ver Espera Oh La puta madre Con los bloques No encuentro los bloques Me cago en la puta Mi vida es una mierda A ver No Vamos a buscar Las capochas ¿Dónde están las cabezas? ¿Dónde están los cabezas? No contesten en la villa Hijos de puta Qué malas personas que son Vamos a poner Un Steve A ver si funca El Steve No Lo reemplaza Ok, no dije nada Vamos a poner así ¡Me cago en vos! No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya sé dónde está ahora Me va a faltar De la armadura Algo El que quiten Que quiten Listo Bueno Vamos a poner esto acá Y vamos a poner esto acá Y vamos a empezar de nuevo Vamos a poner este Uno Dos Tres Cuatro Acá vamos a poner la armadura esta Uno Dos Tres Cuatro A esta acá vamos a armar lo mismo Pero con la armadura de diamante Uno Dos Tres Cuatro Y le vamos a poner esta Que es una mierda Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Genial Ahí ponemos así En realidad Aquí ya debería ir acá Pero no importa Vamos a poner esta 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 Y esta Y acá le ponemos La armadura loca Ahí está Perfecto Hermoso Estamos O no Acá arriba estaría bueno poner algo que sea como épico Entendés No tengo nada Porque no conozco el mapa Es una poronga atómica esto Pero no habría No sé La cabeza del dragón Algún Alguna cosa mística ¿Me entendés? A ver si puedo poner una cabeza de dragón ahí Que debería ser algo 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 raro ¿Viste? No una cabeza de un dragón Pero Pero no importa No importa Una piedra del orto ¿Viste? Algo que digas Guau Que buen lugar Me cago en la puta Dicen todos ¿No? Bueno Ponen la cabeza del dragón Pero la cabeza del dragón Hace trampan Después pone que mire para el costado Que es para el orto La cabeza del dragón Entrás por acá Decís Ah Mirá In the dragon In the dragon Nest Creo que voy a poder hacerlo bien esto Me parece que me va a salir bien Bueno Perfecto Y acá tenemos La fera del dragón La cabeza del dragón La happy de Perón Y esa cosa que te gusta Si vos te parás acá Mirá este botón Que es una cosa increíble Vamos a esconder un botón Atrás de la armadura de diamante Mirá Vamos a agarrar Y vamos a esconder un botón Uy la puta No encuentro nada ¿Qué pasa? Vamos a esconder un botón Ahí atrás Ping ¡Ay sí! ¿Qué tal? Hola, buenos días Ping Apretamos el botón Cuando apretamos el botón Lo que va a pasar es lo siguiente Porque no me acuerdo cuál es el botón ¿Es la de acá al lado? No, la que le sigue no O sea Esta no Esta ¿No? Sí Este era el botón Ya te digo Mirá Me voy a poner acá Una redstone Ping Redstone Ahí tenemos redstone Que la podemos poner directamente así ¿No? Bien billera Ahí está Ahí Ahí está Perfecto Genial A ver si funciona esto Ah Requiero Bueno Esperá Soy un pelotudo Ah ¿Por qué esto hay que ponérselo? Uy Rencha pija esto Industrial Ponejo de buñuelo Ahí está Industrial Andate a laburar Esta mierda Esta voy a hacer Por ahora vamos a poner Oh Se largó con todo Vamos a poner una palanca Para probar Todo se hace con palanca Chicos Listo Ahí está La palanca está activando la redstone Ahora tenemos que ver ¿Cómo carajo hacemos nosotros Para que Esta redstone se active Y en realidad No se active la redstone Sino que se active Esto Redstone Ahí A ver Ahí está activado Ah Para Porque esto le quedó Soy un pelotudo No son más boludos Me faltan pilas Ahí está Casi, casi, casi Ahí va Ahí va Ahí va ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Bueno Bueno Que se desavide Porque me está rompiendo La lluvia ¡Waterclare! Hijo de puta Bueno A ver A ver Ahí va Se fue a la verga La lluvia Pinche lluvia culera Ahí está Para vos querido ¿Sí? Listo Hermoso Ahí abre y cierra La garlopa Perfecto Vamos a agarrar El de ladrillo místico Está por acá ¿A dónde está la concha de mi madre? Puede ser que no encuentre nada Hijo de puta Nah, 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 nah Tiene cáncer Boludo Qué juego de mierda Listo Y esto lo vamos a borrar Y vamos a poner esto acá Listo Pero ahora lo que necesitamos nosotros Es poner un inversor acá Porque yo necesito que esto funcione al revés ¡Ay, la puta! ¿Verdad? Bueno No, a ver Preguntame otra ¿Cómo puedo hacer para que esto Este siempre presionado Y se deshabilite Cuando no? Yo tendría que poner ¡Ay! Ya me la compliqué A ver A ver ahí No A ver ahí No Bueno, espera ¿Qué pasa? Si yo pongo esto Ponele Acá No Tengo que hacer un coso que invierta la señal ¿Entendés? Vamos a poner un botón de este lado También va a ser más fácil Yo necesito poner acá un botón Y cuando yo aprieto esto Que en realidad esto siempre quede puesto ¿Entendés? Es un tema esto, ¿eh? Me cago en la hostia puta A ver Si yo pongo esto acá ¿Qué pasa? Ahí está prendido siempre, ¿no? Y si yo ahora esto Le mando un mecanismo Por otro lado Señor Otro mecanismo Cuando mandale A ver Esto acá está alimentado todo el tiempo ¿No? Perfecto Pero si yo ahora encima le mando Ah, un comparador Listo, un comparador Un comparador Un comparador Ahí está Ahí está siempre habilitado ¿No? Listo, perfecto Muy bien, 10 Ahora yo de acá le voy a mandar una cosa de redstone Ahí el cosa Ahí tenés Me equivoqué Ahí Ahí va Eh, no Espera ¿Cómo es esto? No me acuerdo ¿Cómo funciona? A ver Ahí, ¿no? No Perfecto Entonces yo acá le voy a poner a este lado Una cosa así Química ver una forma de que esto funcione Ahí está habilitado Y guacho, dale ¿Cómo funciona esta mierda? Dios mío Me estoy quemando el coco Me estoy quemando el coco ¿Por qué no lo entiendo? ¿De qué cambia esta poronga? Si no hace nada Puto trolo Puto trolo Ah, si la pongo más atrás Ahí, mirá Ahí tenés Hacer esto así Salí esta mierda Acá Ahí está, perfecto Y de acá, ¿qué pedo? A ver Ahora vamos a observar Mejor el circuito Bueno, perfecto Entonces yo ahora lo que hago acá Es agarrar La concha de tu madre Ahí Y ponemos Una torcha acá Y le mandamos corriente tensionística De acá está mandándole corriente Al gasplopo este ¿Entendés por qué no le funciona entonces? Esto no lo entiende A ver Esto tiene una forma En la que vos le das una Como si fuera un validate A esto, ¿entendés? Es como una compuerta Yo acá lo que hago con esto Es, por ejemplo Le mando Corriente Al repetidor este Y cuando yo de acá Con una palanca, por ejemplo Le digo que no Me lo apaga, ¿entendés? ¿Ves que hay que hablar, chicos? Hay que hablar Hay que hablar Todo el tiempo hay que hablar Es la posta, chabón Mirá Ahí van los dos ¿No? Bueno, perfecto Ahora yo esta mierda La voy a poner acá ¿Estamos? A ver si funciona de costado No, no funciona de costado A ver Ahí Y acá Le vamos a meter Una palanca ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, chicos? ¿Qué cambió? Ahí A ver Ok A ver Y si yo ahora Ok Ya sé lo que estoy haciendo El controlador Es este, chabón Ahí está lo que está mal Ahí Esta lo que está mal Entonces Casi No, por qué No, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Ah, esto me puedo romper Ay, me equivoqué Hágalo usted misma Si antes Si antes funcionó No, por qué No, por qué Ahora no Hijo de puta Bueno, eh Ah, no, a ver Pero también tengo que poner el sticky piston Ahí Ahí Dale Dale, conchudo Ahí va Bueno Ahí está Activada esta mierda No 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 Voy a poner un botón Me está por explotar la cabeza, muchachos Me va a agarrar un ACV Me va a agarrar Me va a agarrar algo Me va a agarrar un problema ACV, sístico No entiendo por qué antes funciona Voy a ir o no, la concha de mi vieja A ver Ah, le estoy mandando corriente, chabón ¿Qué pedo en vos? ¿Por qué no compara? A menos que tenga que ponerle Dos Raro, eh Pero vamos a probarlo Ahí Esto le tengo que correr Yo no soy falte esta mierda, pero Ahí tengo acá Y acá voy a ponerle el comparador, ¿sí? Vale, boludo, caete ahí adentro No sé, cae en el puto agujero, boludo Me está volviendo loco el agua Una lluvia Relax Ok 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 Ha Bueno, ponele que le saco una Ahí está, ahí es Eh... Bueno, ahí no anda, ¿ves? No, 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 no... Lo odio Estoy quemado, estoy quemado, estoy quemado y la lluvia me está matando Bueno, negro, ¿me lo pueden dejar a la descripción del video? ¿Cómo es? Me voy a quedar toda la tarde con esto, sépanlo Estoy desesperado, boludo ¿Cómo puede ser que no funcione esto? ¿Cómo puede ser que no...? Porque no sé cómo funciona el comparador, ¿entendés? Estoy tratando de aprender a usar el comparador En un ejemplo que seguramente no es el correcto Y por eso me estoy volviendo loco, ¿ves? Esto es simple, si cuando esto está prendido Y yo le estoy dando corriente, ¿aprieto? Arre, se murió No anda, ¿y ahí? Es que ese es el problema Yo no soy más boludo, me falta el tiempo Déjame ver una cosa Es al revés, muchacho Es al revés A ver Ahí Me voy a volver loco Me voy a volver chango Me voy a volver chango Me voy a volver chango Puto culero Bueno, no sé Le mando un beso, lo quiero un montón Suscríbanse a todos Y nos vemos en la próxima Que va a jugar con Natalia ¿Qué mierda es esto? Dame un manual de Redstone ¿Sabes que tengo un manual de Redstone? Yo me lo vi en Buenos Aires ¿Sabes? Gracias.